Lo que te contaron por ahí Puede que sea verdad Lo tienes que comprobar Y yo no tengo nada que decir Si a todo de mí Te lo han dicho ya Que soy una bandolera, lera, lera Pa' dime que pera, pera, pera Pa' sacarme de aquí Llévame junto a ti, ey Pa' dime que pera, pera, pera Aquí está tu bandolera, lera, lera Pa' sacarme de aquí Llévame junto a ti, ey Pa' dime que pera No tengo pa' esperarte la vida entera Acto como si no quisiera Pero me mira como si tú me que me tuvieras ya Siendo tuya, que nadie más Haciendo que sea la vida de la tema Sabes que yo quiero complacerte Pero no sé nada por tenerme Cada vez que estamos juntos me condenas Nena buena pero mala cuando quieras Dime que tengo que hacer pa' que te atrevas Pero nunca dejaré de ser una bandolera, lera, lera, lera Pa' dime que pera, pera, pera Pa' sacarme de aquí Llévame junto a ti, ey Pa' dime que pera, 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 pera Pa' sacarme de aquí Llévame junto a ti, ey Si tú te va, yo no me quedo, si tú te traes yo me atrevo Pero el fin de semana, baby Pero el fin de semana, baby Me voy a perder con mi lady Si tú te va, yo no me quedo, si tú te traes yo me atrevo Pero el fin de semana, baby Me voy a perder con mi lady Cada vez que estamos juntos me condenas Nena buena pero mala cuando quieras Dime que tengo que hacer pa' que te atrevas Pero nunca dejaré de ser una bandolera, lera, lera Pa' dime que pera, pera, pera Pa' sacarme de aquí Llévame junto a ti, ey Pa' dime que pera, pera, pera Aquí pa' tu bandolera, lera, lera Pa' sacarme de aquí Llévame junto a ti, ey André Team Music Chris Music Dime Zulipan